Pero, déjenme ver qué elementos tenemos. Tenemos la introducción, ¿sí? Pero la introducción tiene, uno, enunciados generales. Y, dos, enunciado, tesis. ¿Ok? Enunciados generales, porque empiezas a hablar muy en general de lo que vas a estar hablando, y te vas cada vez acotando, cada vez, cada cien veces, siendo más directo lo que vas a hacer, y terminas con el enunciado, tesis. El último enunciado de la introducción es el enunciado tesis. ¿Qué es el enunciado tesis? El enunciado tesis es, es, ¿de qué hablo, o de qué voy a hablar en el cuerpo, o qué es el tema que voy a desarrollar en el cuerpo del ensayo, o en el desarrollo, o en el, no sé, como quiera que le llame. En los siguientes párrafos, pues, ¿sí? Desde aquí debe decirme de que voy a hablar muy en específico. Sí, ah, no, pues yo voy a hablar de las cinco S's, pero ¿qué vas a hablar en específico de las cinco S's? O a lo mejor vas a decir, voy a hablar de la calidad. Ah, bueno, ¿y qué vas a hablar de la calidad? Bueno, pues entonces necesitas definir muy claramente de qué vas a hablar, ¿sí? Cuando empiezas hablando acá en los enunciados generales, si vas a hablar de la calidad, entonces necesitas decir que las empresas, que la producción, que las áreas y sus, y sus, y sus, este, sus actividades. Después empiezas a hablar, no sé, sobre los resultados de cada área, qué hay que hacer para alcanzar los resultados, cómo lo vas a lograr, a través de qué, pues que hay técnicas para eso, empiezas a ser más, cada vez más cercano, ¿no? Qué técnicas hay, a lo mejor las mencionas muy en general, pero tú dices, pero aquí lo que voy a hablar es de, ¿cuál les mencionaron ustedes? De Kaizen, o de, ¿cómo le llaman esa técnica? O a lo mejor le van a hablar en específico de las cinco S's, la metodología de las cinco S's. Ah, bueno, pues que diga exactamente de qué van a hablar. Pero ya hasta el último, ¿se fijaron cómo empecé hablando de la producción? O sea, nada que ver con, bueno, sí tiene que ver con la calidad, claro, pero no soy tan específico, soy muy general. Empiezo hablando muy general, cosa que ustedes no hacen. Muchos de ustedes, especialmente los que hicieron su ensayo tardío, empezaron con el primer enunciado, o los primeros enunciados, diciendo de qué iban a hablar en su ensayo. Eso está mal, está al revés. Es el último enunciado de la introducción. Eso, ¿se acuerdan? Eso se llama enunciado tesis. Después, viene lo que es el desarrollo, cuerpo, development, voy a cambiarle al inglés, sí, el development, el desarrollo, y pues para eso vienen paragraphs, ¿verdad? Tienen párrafos. Y los párrafos, a su vez, tienen tres secciones. Cada párrafo que hagan ustedes de cuerpo o desarrollo, tiene tres elementos. Uno es, topic sentence, o enunciado tema, como quieran decir en español, ahí está, topic sentence. Eso es el primer elemento de un párrafo, de cualquier párrafo que ustedes escriban, en el cuerpo, el primero se llama topic sentence. ¿Qué es el topic sentence? El topic sentence, muchachos, es el tema de lo que vas a hablar ahí específicamente, en ese párrafo. Ah, pues es que nada más es un solo párrafo. Ah, bueno, pues dime de qué vas a hablar. Bueno, si tú quieres mencionar que vas a hablar de las cinco eses, acá a lo mejor en el enunciado tesis dije que voy a hablar de la técnica de las cinco eses, o la metodología de las cinco eses, pues aquí vuelvo a mencionarlo. Este, la metodología de las cinco eses incluye planear, bla, 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 no sé, ahorita estoy hablando, sí, pero ya lo menciono en el topic sentence, y ya sé entonces que voy a hablar de cada uno de ellos. Si es un solo párrafo, quiero ponerlo en un solo párrafo, porque a veces es muy poca la información. Entonces, ¿para qué hacer tanto párrafo? Algunos de ustedes no entienden que no hay que hacer tanto párrafo. Ahí puedo, en un solo párrafo puedo desarrollar todos estos. Ahí serían como las ideas primarias, cada uno de los pasos de las cinco eses, o cada es, y luego, a las ideas secundarias, lo que voy a hablar de cada uno de esos elementos. ¿Sí? Pero tengo ese topic sentence que voy a hablar otra vez, menciono de otra manera, pero lo vuelvo a decir, que las cinco eses incluye... ¡Ayúdenme! ¡No me ayuda a nadie! ¿Qué incluye las cinco eses? ¿Por qué es en qué? ¿En japonés? Muchachos. Pues ya, ya se están durmiendo, de plano, ya me abandonaron. ¿Verdad? Acabo que se está grabando, con eso tengo evidencia que ustedes no trabajan. No quieren trabajar, por más que les insisto que tienen que escribir bien. Está en el programa, muchachos, es otra vez parte del programa, la redacción. Y si ustedes no quieren componerse, pues bueno, entonces se necesita participación. De cada párrafo, los siguientes son... Supporting... Sentences. Y de cada... Y de cada... Supporting Sentence... Tienes... Tienes... Main Ideas... Y tienes... Secondary Ideas. ¿Ok? En los Supporting Sentences. Y por último, debes de tener algo que nadie hizo, en sus párrafos, en sus ensayos. Concluding Sentences. Concluding Sentences. Ahí está. Eso tiene los... Cada uno de los párrafos que ustedes hagan, debe tener eso. Si es uno solo, son unos ensayos muy cortos, pues es un solo párrafo prácticamente a desarrollar. Así que no hay mucho que poner. Y ahí es donde desarrolla todo el contenido de lo que queremos desarrollar. Por último, tenemos la... Conclusion. Conclusion. Y la Conclusion... Uno. Tiene una... Concluding... Word... Concluding... Phrase. Tiene una frase de conclusión, o tiene una palabra de conclusión. Dos. Tiene una frase de conclusión, o sea, después de esa palabra, viene el enunciado que concluye básicamente. Y dijimos que el Concluding Sentence se elabora igual que el Concluding Sentence de cada párrafo. ¿Cómo? Pues básicamente repitiendo lo que se dijo en el enunciado tesis, o haciendo un resumen de lo que se dijo en el desarrollo en cada uno de los párrafos. Es un desarrollo... Perdón, un... Una conclusión muy genérica. Y finalmente... Y finalmente... Tres... Vienen... General... Sentences. Enunciados generales. O sea, no crean que porque ponen un enunciado de conclusión, especialmente si lo hacen tan grande... Ya terminaron. No. Tienen que seguir poniendo enunciados. Si no tienen más que uno, bueno... Uno, pues ya es mejor que ninguno. Yo les sugiero que sean más de uno. Por lo menos unos tres, pues ya sería mucho mejor. Y si están sencillos, simples... O sea, a lo mejor con alguno que otro compuesto, o sea... Una mezcla. Pues entonces ya con eso ya... Ya tenemos... Algo que pueda... Ayudar a... A... A definir muy bien ya nuestra conclusión. Ahí está. Estos son los elementos. ¿Alguna pregunta sobre los elementos del ensayo? Estos son los que busco de manera inicial. Si no encuentro esos elementos... Pues ya prácticamente su trabajo ya no lo leo más. Si no hay esos elementos. ¿Sobre general sentencias? Enunciados generales, acuérdese. Cada vez... Depende de dónde se encuentren. Depende de dónde se encuentren. Si es la introducción... Acuérdese que yo les puse una figura... De triángulo... Invertido. De esta manera. ¿Sí? Y cuando es la... Conclusión... El triángulo está... De esta manera. ¿Por qué? Porque depende... Depende... Más o menos este... Lo que quiero representar con esto... Es que... El primer enunciado de la introducción... Aquí lo voy a poner intro. ¿Sí? Para que sepan... Se recuerden que esta es la introducción. Estos enunciados que inician... Son muy generales. Voy a poner... Voy a intentar hacer un modelo... Un ejemplo ahorita... Para que más o menos vean. ¿Sí? Y cada vez son más... Dirigidos hacia el tema que yo quiero hablar. Cada vez son más dirigidos. ¿Sí? Así como yo les puse el ejemplo. Si ustedes escuchan el audio... Que les puse hace un momento... Que estuve haciendo más o menos... Cómo sería el... La introducción. El último es el enunciado tesis. Que ya es de lo que voy a hablar... En el párrafo... En el párrafo siguiente... Que es la... El desarrollo. Esos son... Eso es exactamente lo que voy a hablar. Acá... Puedo hablar... Muchas cosas. Si ustedes recuerdan... Esa hablando de... De las cinco S's aquí... Yo dije... Acá... El primero fue algo así como que... En la producción... Este... Se pueden lograr muchas cosas. O sea... Sí, la producción es mucho. Es una cosa enorme. Se pueden lograr muchas clases. Claro que se pueden lograr muchas cosas. Hay... Infinidad de áreas de producción... En diferentes situaciones. En diferentes... Tipos de producción. Diferentes tipos de... No sé... De procesos y demás. ¿No? O sea... Está enorme eso. Pero eso se le llaman enunciados generales. ¿Sí? Contrario a la... A la conclusión. La conclusión... Sí, la conclusión... Empiezas al revés. Empiezas siendo muy específico. De hecho... La conclusión... Lo que... Lo que tú pones aquí prácticamente... Es lo que tú pusiste aquí... Es lo mismo. Debería de ser lo mismo. ¿Alguien... ¿Desea participar? ¿No? María de la Luz... Este... Creo que quiere hablar... Pero no... Se vicia... La comunicación... Y no... No se escucha nada. Sigue intentándolo. Este... Bueno... Entonces... En la conclusión... Vuelvo a repetir lo que yo puse aquí en la introducción... Con diferentes palabras... O puedo hacer un... Un resumen... Que es lo que yo les estaba diciendo aquí... Sí... Puedo hacer un resumen de lo que se dijo en el desarrollo... ¿Sí? En todo esto... En los párrafos... O párrafo que haya en medio... No... Depende de lo que se haya... Pero empiezo con enunciados muy... O sea... Vuelvo a repetir eso... O sea... Es muy específico... Estoy repitiendo lo que se dijo... Luego digo otro enunciado... Complementario... Que sea más general... Y más general... Y más general... O sea... Termino con enunciados muy generales... Ya... Me salgo del tema... Algo que ustedes hicieron mal aquí en la conclusión... Es que... Ustedes mencionaban... O su punto de vista... Que en algunos tipos de ensayos... Se puede poner su punto de vista... Pero depende del tipo... Entonces... El tipo que ustedes están haciendo... No es para poner su punto de vista aquí... Pero para nada... ¿Sí? Entonces... Uno... Dos... En algunos otros casos decían... ¡Ah! Y también existen otras técnicas... Que se llaman... Juanita Bananas y Pancho Villa... Espérate... Pues ahí en la conclusión... Ya no se ponen cosas nuevas... ¿Sí? O sea... Ya no digas esas cosas... Porque ya no hay... Ya la conclusión ya no se puede... Ya no necesitas... Incluir cosas que son nuevas... Y ustedes todavía estaban incluyendo datos... Que... Pues que a lo mejor son del tema en medio... O sea... Que es el que se desarrolló... Varios ni siquiera tenían conclusión para empezar... ¿Sí? O sea... No hay esa parte... Entonces les hace falta... Pues trabajo con... Con esa situación... Vamos a ver un ejemplo... Para que más o menos... Nos vaya quedando claro... ¿Sí? ¿Qué es lo que... De lo que estoy hablando... Cuando hablo de una... De una introducción... Por ejemplo... Vamos a hacer una introducción... ¿Sí? Y después hacemos el... Desarrollo... Y luego hacemos la conclusión... Para que más o menos vayamos amarrando... Lo que queremos decir... ¿Sí? Le voy a poner introducción... Pero ustedes no lo deben de poner... Lo... Se lo pongo para que quede más claro... Y que identifiquemos los elementos... ¿Sí? Con esa... Con ese... Con ese objetivo... Le pongo aquí... Introducción... Por favor... No... No quiere decir... Que ustedes le tienen que poner aquí... Introducción... ¿Sí? Lo pongo nada más... Para que nos quede muy claro... Que aquí estamos hablando... Y que estamos creando una introducción... Y para que quede más claro... Le voy a hacer más espacio... Para que no quede... Este... No sé... Este... Como que parezca... Parte de ello... ¿No? Conectado... Entonces... Vamos a ver... ¿De qué voy a hablar? Ah... Pues voy a hablar de... ¿Qué les gusta? Eh... Calidad... ¿Sí? Mi tema... Título... El... Del... De lo que yo voy a escribir... Vuelvo a insistir... Yo le estoy poniendo título aquí... Para que identifiquemos... Y que quede bien claro... De qué estoy hablando... No tienen que ponerle ese título... Con dos puntos... Por favor... Vean el video... Porque aquí les estoy insistiendo... Que no lo hagan... ¿Ok? El título de mi... De mi... De mi... Párrafo... O de más bien... De mi ensayo... Que quiero escribir... Que es... Um... Quality... Systems... In production... Temas de calidad... En la producción... O sea... Eso es de lo que voy a hablar... ¿Sí? O sea... Desde aquí... Desde el título... Ya sé de lo que quiero hablar... A veces... Aunque les parezca increíble... No sé... Cómo le puedo llamar a mi... A mi párrafo... O a mi... A mi ensayo... Porque... Porque a veces escribimos primero el ensayo... Y luego... Le pongo un título... Depende la... La forma que utilices... Y a veces simplemente quieres escribir... Sobre un tema... Y luego ya al último le pones título... A veces ya sabes... Desde el principio de qué vas a hablar... Si es como ustedes... Ustedes ya tenían una lectura... Y esa lectura... Les iba a ayudar... A tener las bases... Para saber de qué escribir... Ah... Pues... Mi lectura habla de sistemas de calidad... En la producción... Ah... Ok... Bueno... Ya sé entonces de qué vas a hablar... Y tu título... Básicamente va a hacer ese el título... ¿Sí? Ahora... ¿De qué voy a hablar en específico? De los sistemas de calidad... Fíjense... ¿Sí? Tengo dos maneras de crear... Mi introducción... Creando el enunciado tesis... De manera inmediata... O sea... El primer enunciado... Sería el último de mi introducción... O... La otra opción es... Que empiece con enunciados generales... Y que me los vaya acotando... Hasta que llegue a la definición muy clara... Que voy a hablar... De... Sistemas de calidad... ¿Sí? Fíjense... Ah... Y aquí no voy a entrar con los... Con los... Hooks... ¿Sí? Con los enunciados ganchos... No... No voy a poner en ese punto... Porque... Sigo insistiendo... Que creo que es algo todavía... Que a ustedes... Les está costando demasiado... Solamente uno o dos personas... Crearon muy buenos ganchos... De ahí en más... Les está costando... Pero uno y la mitad del otro... Entonces... Vamos a dejarlo fuera... Para que no... Nos... No nos cause problema... Esta parte... ¿Sí? Este... Y decimos por ejemplo... In the world... Voy a empezar por enunciados generales... En el mundo la población necesita muchas cosas... En el mundo... O sea... Hablamos de una cosa enorme... Es muy general... La población... ¿Cuál población? Toda la población de todo el mundo... O sea... Es muchas cosas... Necesita muchas cosas... Claro que necesita muchas cosas... Pues es toda la población... Y es todo el mundo... Esto es muy general... ¿De qué mundo hablo? Pues del único mundo que conocemos... ¿De qué población? De toda la población... De toda la población que conocemos en el mundo... ¿De qué cosas hablo? De muchas... De todas las que pudiera necesitar la población... ¿Sí? Todavía no estoy nada específico... Estoy... Globalísimo... Está muy grande... ¿Sí? Muy general... Luego dice... Ya me voy a... Ya voy a cerrar un poco más... Que no siga hablando de en general... Muy general de toda la población... ¿Sí? O de todas las cosas... ¿Sí? One... Bueno, más bien... Déjame ver... In that way... De esa manera... We need... To... Produce... All... The... All the things... Eat it... De esa manera... Necesitamos producir... Todas las cosas que se necesitan... Otra vez... Ya se... Se sigue hablando de todas las cosas que se necesitan... Pero ahora ya habla de la producción... ¿Se fijaron? Y aquí ya habla de la producción... Ya estamos mencionando que sí que hay muchas cosas que necesita la población... Pero que... Ya se habla de producir esas cosas necesarias... ¿Ok? Y sigo involucrando... We... Porque yo soy parte de esa población mundial... ¿Verdad? Entonces... Eso es lo que se... Lo vamos... En algún momento tal vez lo pueda cambiar ya... ¿Sí? Dejenme ver... Lo voy a decir... No, no, no... Needs many things... In that way... We need... To produce all the things... When... The things needed... ¿Ok? So... We need... To... Uh... Integrate... Processes... And... I don't know... Processes... Well... Uh... Organized... To... Produce... All those things... Así que necesitamos integrar procesos bien organizados para producir todas esas cosas. Ahora, ya no sólo habla de la producción, sino habla de los procesos que se deben de integrar. See... See... In... In... Order... To... Generate... Uh... The... Products... On... Time... And... With... The... Required... Characteristics... Ok... Ok... Para poder generar los productos en forma y con las características requeridas. Sí... Ahora ya habla de... Generar esos productos... Ya está hablando de... Del tiempo y las características... Um... The enterprises... Ahora ya hablo de las empresas... Ya no hablo de nosotros... The enterprises... Need... To... Uh... System... Bueno... Cada vez va siendo más específico. Ya sabemos a dónde tiene que ir. Tiene que hablar de los sistemas de calidad en la producción. Ya me está hablando de los sistemas de calidad. ¿Para qué? Para producir los productos en tiempo y con las características que son requeridas. ¿Sí? Eso es... Ya va más... Va más específico. ¿Sí? Ok... There are... Different... Production... Quality Systems. Hay... Diferentes... Sistemas... De calidad. Pero... A lo mejor... Yo necesito... Yo quiero hablar solamente de uno... Ya en específico. Entonces... Por eso les digo que a veces... El título... A veces lo ponemos... Al final... Porque no sabemos exactamente de qué queremos hablar. Si... Si... Quiero hablar de diferentes sistemas de calidad... Entonces yo le dejaría aquí. ¿Sí? Básicamente... Hay diferentes sistemas de calidad. Punto. The most... Known... Around the world... Known... Around the world... Could be... Y entonces ya decimos cuáles son los sistemas de calidad. ¿Cuáles son los que ustedes conocen? Bueno... Pues está liso, ¿no? ¿Qué otro? Cachos... Ayúdenme... ¿Quién somos expertos de esto? Yo solamente menciono algunas cosas que... Que conozco y que he escuchado de alumnos de aquí. Sí... Sistemas de calidad... El Kanban... Ok... Kanban... ¿Otro? 5S... ¿Pero 5S no es parte de ISO? Defínamelo... Defínamelo... Yo la verdad... Pienso... Creo... Que podría ser parte de ISO... O que es parte de ISO... ¿No? Alguien... Compañera ya no puede hablar... Dígame alguien más... Todos saben lo mismo... ¿Qué más? ¿La mejora continua, profe? ¿Tienes improvement no es parte también de ISO? Bueno... Es que como que ISO envuelve muchas cosas, ¿no? Yo sé un poco de ISO porque... Era auditor interno ahí de la universidad... Fue como... Casi 15 años... Fui auditor interno... No... Tal vez 12... 13... Y es parte de la mejora continua del ISO... O más bien... La mejora continua es parte del ISO... ¿No? Es que tiene como varios elementos que... Como que no van separados... Pero... Vuelvo a insistir... Hablo de lo que yo conozco... Y... Tal vez está muy limitado... Porque es solamente lo que... Lo que yo conozco... Y ustedes son los expertos en calidad... Así que... Díganme... 5S también es otra técnica... O es... Otro sistema... O es parte de otros... ¿Cómo se llama ese de... Las... Las... Black Belt... Este... No sé cómo se llama ese sistema, muchachos... ¿Ven que hay como... Que cinta amarilla... Que... Yellow Belt... Este... Yo he escuchado de... Yellow Belt... Green Belt... Y... Black Belt... Creo que son... Este es... Six Sigma, profe... Ese... A ver... Six Sigma... Si lo mencionan ustedes... Pero luego... De repente no se me pegan... Vamos a dejarlo ahí... ¿Vale? Estos muchachos deben ir con mayúsculas... Porque son nombres propios... ¿Sí? Si no son nombres propios... Continuous improvement... No sé... No creo que sea un nombre propio... De hecho... Se me hace que... Sigo insistiendo... Creo... Que la mejora continua es parte de ISO... O parte inclusive... De todos los métodos... Como uno de los elementos de calidad... ¿No? ¿Sí están de acuerdo o no? Es que si no estoy mal... El Six Sigma... Y... El Kaman... Son herramientas de calidad... Y... Pues todo eso complementa... Lo que viene siendo la ISO... Es parte de... Ah... Ok... Entonces vamos a hacer esto... Voy a quitar... Voy a quitar esto... Voy a quitar el ISO... Y vamos a hacer una cosa... There are different... Uh... Production... Production quality... En lugar de poner systems... Pongo tools... Parece... Y así ya ponemos a Kanban... Continuous improvement... Six Sigma... O sea... Y ya son herramientas de calidad... ¿Verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y no hablo de sistemas... Sino de herramientas... Ok... Si ustedes se están fijando... Ya aquí en este último enunciado... ¿Cuántos hice? Fíjense... Uno... Dos... Tres... Cuatro... Cinco... Seis enunciados... ¿Cuántas líneas? Cinco... Seis... Casi seis... Casi seis líneas... Casi seis líneas... Y seis enunciados... Ustedes me hacen uno solo... Sepárenme ideas... Es que ustedes no van... No van separando ideas... Hacen una solo enunciadote... No me voy preocupando de si es un enunciado simple... O uno compuesto... O uno complejo... No... Yo lo que quiero es expresar... Mis ideas... Y si se fijaron... Creo que son puros enunciados... Simples... Puros simples... Ni siquiera metí compuestos ni complejos... Puse alguna información extra... Antes del sujeto... Tal vez en el medio... Y... Organicé con comas... Ahí le estoy metiendo... Conectores... Ok... Ahí le estoy metiendo conectores... Abusados... Entonces... Eso puedo meterlo... Entonces... Este... Vayan poniéndose en consideración... Se tiene que utilizar... Las comas... Las comas... Este... Son de acuerdo al tipo de... Cómo estoy organizando mi información... Pero aquí está muy clara... Ahora fíjense... Voy a hacer... Algo... Aquí... No... Creo que no voy a poder... Quiero hacer... Quiero hacer como unas marcas... Pero no me... No me permite... Porque el formato de este... No me da la chance... Para meter espacio... Ah... Sí me dejó... Ok... Aquí no quiero que se salte... Porque precisamente es algo que ustedes... Después hacen... Y no debe de ser de esa manera... Debe de ser punto y seguido... Ok... Punto y seguido... Todo es punto y seguido... Luego... Estoy dejando doble espacio en más ahorita... Para ver si... Me es posible hacer algunas marcas aquí... Que vean... Esa parte que... Que tiene la introducción... Y que la introducción tiene que ver con... Este... Ah... Cómo les diré... Con... Con... Con hablar en... Enunciados generales... Y cada vez ir haciendo los más específicos... ¿Sí? Ahora... Voy a quitar este... Este título... Porque... Es lo que les decía... A veces uno cuando empieza a escribir... Especialmente cuando empiezas a escribir... Que no tienes un texto... A lo mejor... Obviamente yo no leí nada al respecto... Por eso no... Leí sus trabajos... Y como que tengo muchas ideas así... Entrecruzadas... Y por eso como que... Lo quise hacer... Pero la verdad es que no... Pues no va a funcionar... ¿Verdad? Entonces... Por eso el título regularmente a veces... Cuando empiezas a escribir el texto... Que no sabes de lo que vas a escribir realmente... Hasta que ya vas a empiezas a escribir... Bueno... Pues entonces... Mejor espérate que pongas el título hasta que ya termines... ¿Sí? Porque realmente de lo que voy a hablar es de esto... ¿Sí? Herramientas de calidad... ¿Sí? 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 Ok... Entonces... Aquí diría... Quality... En lugar de Systems... Pool... ¿Sí? Como preposiciones y... Y adverbios en algunos casos... Esos no se ponen en mayúscula... Y no lleva punto... Al final... No lleva un punto... ¿Sí? Abusados con eso... Porque eso... Todos esos son detalles que les observé a ustedes... Entonces... No están... No están generándolo de acuerdo a eso... ¿Ok? Entonces... Vamos a ver... Uno... En el mundo... La población... Muchas cosas... Esas son las ideas... Las palabras clave de ese primer enunciado... Muy generales... El mundo es muy grande... La población es muy grande... Muchas cosas... Pues habla de... En general de muchas cosas... ¿Sí? Lo dicen... Necesitamos producir... Todas las cosas... Que necesitamos... ¿Verdad? Todas las cosas necesitadas... O sea... Ya empieza a involucrar la parte de la producción... Que es... Parte del elemento del título... Que tenemos que hablar de la producción... Dijimos... ¿Sí? Después dice... Necesitamos integrar procesos... Bien organizados para producir... Todas esas cosas... Sigo hablando de las cosas... ¿Se fijaron? Sigo hablando de la producción... Y sigo hablando de las cosas que se necesitan... Que estamos mencionando... ¿Sí? Pero... Cada vez es más específico... Lo dice... Para poder generar esos productos... O sea... Vamos a hablar de la generación de productos... Sigue hablando de la producción... Pero ahora ya habla de cosas muy específicas... De hablar de... A tiempo... Y... Con los... Las características requeridas... Necesitamos un sistema de calidad... Ok... Pero luego en el sistema de calidad... Tal vez haría falta incluirle esta parte... Voy a incluírsela... Porque si no, no... Creo que ahí ya no tendría... Este... Como conexión... Las ideas... Así que le voy a agregar un poquito nada más... Dice... Establecer sistemas de calidad... Te... ...es... ¿Volver este conjunto de lasfonías... OK... And... The... Quality... Systems... and in between in between the quality systems y entre los sistemas de calidad y pues fíjense ese and como que está conectada con la idea anterior entonces ya no necesito crear un anunciado nuevo sino más bien diferente que se conecte, más bien lo conecto con este y como es un coordinador pues le pongo le tengo que poner la coma antes y en medio de los sistemas de calidad obviamente aquí tengo que quitarle la mayúscula porque es algo que a ustedes les olvida que en medio de los enunciados le ponen mayúsculas cuando no debería entonces ahora si ya nomás hago espacio y entre los sistemas de producción hay herramientas de calidad para que otra vez para que quede un poco más más este completa la idea which opos que nos ayudan no quería escribirlo pero creo que me había obligado a ponerlo lo doy lo doy on time and according the characteristics ok necesito brincar todo esto porque necesito ahora más espacio al hacer una modificación pues empieza a mover todo ¿no? híjole aquí ya no va a caber pero bueno déjenme ver cómo le hago aquí ok the most no un tool sigo insistiendo con tools porque si no ahora no sé de qué me habla no sé si habla de las características no sé si habla de las herramientas de calidad o de los sistemas de calidad ¿eh? entonces por eso tengo que poner ahí un poco más de información para que quede completa the most known tools around the around the world could be y aquí entonces se empieza a mencionar que tenemos ¿verdad? ahí está entonces al modificar esto un poquito pues ya saben se se reorganiza todo ¿qué hice? ahora ustedes van a decir ah ah le pinto por si usted dice que no hagamos unos enunciados y ahí me hizo un enunciadotote ¿verdad? ok revisemos in order to generate the products on time and with the required characteristics coma o sea esos antes del primer sujeto eso se pone ahí con una coma con una introducer coma y ya viene el primer sujeto que es the enterprises y el verbo need to establish ok a quality system ok eso es el complemento luego viene la siguiente cláusula and in between the quality systems ok y entre los sistemas de calidad eso lo meto entre comas y aquí viene el sujeto que es el there are ¿sí? hay no pero aquí más bien el sujeto es este there are production quality tools y de hecho el there are se convierte en el verbo nada más que este es un enunciado que así se escribe al revés ¿sí? pero tengo los dos elementos básicos el sujeto y el verbo llevo dos cláusulas ¿sí? which which es un subordinador por lo tanto no lleva no lleva ningún tipo de puntuación ok primero acá teníamos un coordinador lo que está antes es antes de la primera cláusula acá está el coordinador donde comienza la segunda cláusula y después tenemos un subordinador que no lleva ninguna ninguna este puntuación pero dice el cual nos ayuda a hacerlas a tiempo y de acuerdo a las características todo esto lo que tenemos en al final no es otra cosa más que una algo del tema que vimos ¿sí? un superlative clause una cláusula perdón relative clause una cláusula relativa ahí está se puso hasta el final pero no lleva coma porque regularmente las cláusulas relativas van insertadas con comas y aquí no lleva coma porque si no quedaría incompleta la oración si 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 le quito esta esta cláusula y cuando la información que le estoy poniendo a una cláusula que estoy insertando se convierte en en esencial no debe de llevar coma recuerden eso se los dije en la unidad pasada ahí está ¿sí? pero ahí están son básicamente tres cláusulas y la última es una cláusula relativa a relative clause quiere decir que es una inserción en realidad si lo vemos de otra manera eso es parte de la segunda cláusula que hay ahí ¿ok? entonces abusados con eso pero vuelvo a insistir no les recomiendo que me hagan enunciados tan largos porque ustedes no entienden todavía estos procesos de establecer dónde cómo puedo meter qué parte es poner la puntuación adecuada ustedes no lo saben utilizar todavía ¿sí? prefiero que me hagan puros enunciados simples de inicio a lo mejor no compuesto a lo mejor no complejo ahora el último enunciado este último enunciado es el enunciado tesis esto es lo de lo que yo voy a hablar en el cuerpo del ensayo ¿ok? ¿y de qué voy a hablar en específico? de las más de las herramientas más comunes que hay ¿cuáles son? de acuerdo a mí porque yo yo soy el que decido yo soy el que está escribiendo a lo mejor ya investigué y por eso lo estoy diciendo ¿verdad? pues que solamente que las herramientas más comunes son el Kanban la mejora continua y Six Sigma ¿sí? entonces espero dos posibles cosas que el siguiente párrafo que es el desarrollo ¿sí? que ahí me vayan a hacer un párrafo por cada uno de estos elementos ah pero pues son 300 palabras pues entonces ¿para qué? no hago tres párrafos hago uno solo donde me diga ahora voy a hablar de esas tres herramientas más comunes de todo el mundo ok ya hice mi topic sentence y entonces ya empiezo a hablar la primera es el Kanban y bla 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 el segundo es continuous improvement bla 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 y Six Sigma es bla 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 y o sea no hago uno solo si tengo mucha información al respecto de cada uno de estos temas y necesito desarrollarlo más y aparte me están dando carta abierta para que lo haga del tamaño que yo quiera mientras yo cumpla con todo lo que voy a hablar pues entonces si lo hago más largo y Kanban a lo mejor le meto 500 palabras de Kanban 500 palabras de Six Sigma y otras 500 palabras de continuous improvement que es lo lógico ¿sí? pero pues aquí son 300 palabras muchachos ¿para qué hacen tres párrafos? hagan uno solo le van a poner muy poquita información no necesitan escribirme este tres párrafos más porque hay quienes me hablaron de PDC ¿qué? ¿cómo se llama? ¿cómo se llama? Plan ¿el proceso de qué? ¿se llama? PDCA 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 ¿me falta un elemento? a ver ustedes ya o ya se durmieron o de plan no quieren participar me ayúdenme ustedes son los expertos ok fíjense lo que voy a hacer déjenme ver si puedo modificar aquí las híjole híjole se me hace que no voy a poder modificar de aquí no vamos a empezar haciendo esto fíjense bien a continuación es que ustedes me van a escribir una introducción piensen en el tema que van a hablar si quieren si quieren repetirse el tema que ya escribieron en la unidad pasada y tratar de corregirlo para que tenga más o menos una organización de este tipo ¿sí? pues adelante si quieren aventarse con uno nuevo como para crear un ensayo nuevo adelante al término al término de la clase tienen prácticamente 50 minutos me van a entregar ese esa introducción en la plataforma es más empiecen a escribirla ya para que la dejamos para que la empiezan a hacer en otro lado ok requisitos requisitos que quiero que sigan elementos que quiero que sigan uno que escriban en inglés no lo escriban en español empiecen inténtenlo a escribir al inglés directamente ¿por qué? porque necesitamos empezar a sacarlo desde el inglés y no desde el español muchachos profe ahí en introducción ¿cómo dijo que le íbamos a poner ya en el último párrafo? este habla del último enunciado sí donde empieza que dice temas con autos ok básicamente eso es de lo que vas a hablar en el cuerpo ese es enunciado tesis eso es lo más específico que vas a hacer ahí estás definiendo exactamente de qué vas a hablar en tu ensayo por eso se llama enunciado tesis bueno bueno sí o sea si tú ves el ejemplo que te estoy poniendo hasta los marqué con una línea más gruesa precisamente entonces yo vería a continuación tres párrafos uno de Kanban uno de mejora contiene y otro de Six Sigma o en su caso un solo párrafo donde me hable de los tres ok profe si ya lo entendí sí entonces eso es exactamente lo que vas a hacer en el cuerpo desarrollar esos tres temas que están hablando ahí de manera grupal en un solo párrafo central o en tres párrafos obviamente depende pues el tipo ensayo que estés haciendo si es más largo pues mejor haces tres párrafos si es muy cortito como los que estamos haciendo aquí pues mejor no solo que hables de los tres ¿no? pero es exactamente lo que vas a hacer ahora qué bueno que lo que lo dice que que te daste para eso no se trata no se trata de este de hacer exactamente ese número de enunciados ¿eh? puedes escribir el número de enunciados que tú quieras obviamente es la introducción y si es un y es un ensayo tan chiquito pues no se necesitan tantos enunciados hasta que más o menos tú vayas acotando y vayas reduciendo y siendo más específica hasta que termines en el enunciado tesis abusada o sea que no tiene que ser siempre ese número de enunciados puede ser el número que tú quieras inclusive el párrafo puede ser más corto o un poquito más largo pero no más largo que el cuerpo el comentario pues ahí es para todos ¿no? abusados con eso en primer término si les está tomando más de este tiempo que les estoy dando para hacer les digo que deberían de terminarlo más o menos como en 25 minutos ¿eh? calculo entonces si les está tomando más que eso necesitan trabajar sus habilidades del inglés porque no están pues no no lo están no lo tienen tan bien necesitan trabajar entonces este necesitan un traductor para buscar palabras ahí en el en el momento que no sepan y que puedan este ayudarse del traductor pero para palabras no enunciados si si de plano no saben cómo escribir un enunciado híjole los primeros estarían muy mal porque ustedes ya son de noveno segundo váyanse preparando porque si nos juntamos ya en físico se está oyendo desde que a lo mejor ya nos llaman a clases ya presenciales a todas las clases presenciales este pues no van a pasar el writing conmigo porque lo tienen que hacer ahí conmigo enfrente y tienen solamente una hora o menos porque lo que doy instrucciones y demás pues lo tienen que terminar en una hora y la introducción si la introducción les está tomando más de una hora imagínense pues están reprobados prácticamente así que tienen que ejercitarse por eso este ejercicio necesito que lo hagan necesito que se esfuercen por terminar en el tiempo que se les está dando ustedes deben de terminar escribiendo un ensayo en una hora muchachos final entonces por favor quédense acá conmigo ahorita lo terminan ahorita terminan cuando vayan llegando acá conmigo vayan este levantando la mano para saber con quién les cuento levantar la mano para que no me escuché muy bien para saber que están para saber que ya están aquí en el que ya no están haciendo su trabajo o que ya lo terminaron estamos viendo ahí que ya hay dos personitas que terminaron su ensayo gracias 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 ok, creo que ya están todos la mayoría, dos cuatro seis ocho, nueve nueve de diecinueve muchachos bueno, son dos menos porque una es mi presentación y la otra es la mía, diez de diecisiete nos faltan diez acá, no ocho dejen su trabajo por favor, déjenlo ya y vénganse acá al MIT y por favor, levanten la mano para saber que ya están acá uno, dos cuatro, seis ocho diez, doce catorce quince ok, ya son quince nos faltan dos ok bueno este la intención es de que ustedes vayan haciendo su trabajo y darles seguimiento regularmente esto lo hago en clase en clase ahí para estarles revisando y verles checando qué están haciendo cómo lo están haciendo este y que vayan corrigiendo que pues ya sus trabajos son bastante pues les falta mucho les falta mucha elaboración de acuerdo a lo que les estoy diciendo sí cuando lo vimos lo vimos muy rápido pero pues la intención es de que ustedes cachen aquí se supone que es repaso sí ya en ingeniería eso ya lo yo lo veo en primer mucho de eso de esas cosas lo veo en primero y obviamente lo tengo que ver en otros cuatrimestres porque la verdad este muchos de mis compañeros no lo ven y pues para ser honestos creo que ni siquiera lo saben porque pues no lo enseñan como es posible que no enseñan algo y tienen que enseñar ok este Leonardo hace el primer observado así muy rápido tiene dos enunciados tres enunciados me parecen muy pocos para eso y su enunciado tema está demasiado largo preferiría que fuera un enunciado simple y usted pues me pone la mayoría de texto de esa introducción en el enunciado en el enunciado tesis perdón entonces le falta nos falta reducir el enunciado tesis y ponerle más enunciados generales ok si no si si le parece que a la mejor parte de lo que tiene aquí como enunciado tesis deberían ser enunciados este generales pues córtelo póngale punto donde crea que necesite y márquelo no estoy leyendo estoy simplemente viéndolo ¿sí? entonces ha usado ahí con esa parte este pues para que vayan viendo también ustedes este los detalles que tengo ahí que estoy observando vamos a ver aquí a a Laura ok laurita me parece poco laurita son tres líneas nada más aunque bueno para el trabajo para el tipo de enunciado que tenemos podría ser suficiente pero necesitaría leerlo para para este juzgar un poco más a detalle ¿verdad? el mundo lo dije en Word y ahí eran cuatro profes ah ok bueno a lo mejor ahí pero los enunciados ahí de todas maneras son importantes si usted tiene tres enunciados ¿sí? entonces a pesar de las líneas el número de líneas básicamente aquí lo que usted me tiene son tres enunciados yo preferiría que fueran más otra vez es que les comento esto ¿por qué? porque en tres enunciados no alcanzo a reducir de muy general a bien específico y y entonces esto se convierte pues en algo complicado porque tiene que ser bien específico lo que me dice al último tiene que decir exactamente de qué va a hablar en el resto del documento ¿sí? ok le voy y mire y bueno ya lo leí así que se lo voy a observar de una vez el enunciado tesis en la misma manera ¿cómo afectará nuestra manera de vivir? ¿qué? el aquí no me dice debería ser más claro en el enunciado tesis de qué habla con este ¿cómo afecta nuestra manera de vivir? lo que afecta nuestra manera de vivir ¿cómo lo afecta? no me está no quedaría claro entonces su enunciado tesis debe de ser más preciso si seguimos estas reglas ¿cuáles reglas? ¿cuáles reglas? está muy general todavía debería mencionarme las reglas de comportamiento social reglas de de cómo hacer un vaso eso afectaría nuestra manera de vivir entonces tenga cuidado porque me está prometiendo que me va a hablar de cómo afectaría de las maneras en cómo sería afectada la manera de vivir y obviamente tiene que mencionar las reglas que se tienen que seguir entonces creo yo que es mucho está diciendo mucho yo pondría estas reglas en un solo enunciado para que quedara la regla de bla 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 las reglas que se deben de seguir son las reglas de bla 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 o sea algo así no sé porque es mucho ¿sí? cuando usted me dice yo mucha información ¿sí? para 300 palabras sería muy corto y vuelvo a insistir tres enunciados se me hacen pocos podrían ser suficientes ya vimos los ejemplos pero necesitarían estar demasiado bien elaborados sus enunciados para que para que sean suficientes tres enunciados ¿ok? de una vez este esos que ya les estoy observando aquí en la parte de abajo en replay ¿sí? de hecho si ustedes lo hacen ahorita editar su texto todavía creo que les da cinco minutos para que puedan editar lo que subieron si lo quieren borrar todo y después y editarlo o ponerle después no sé algo adelante adelante si dejan pasar y ya no les deja pónganle en replay y ahí en replay le ponen como otra otra agregación para que modifiquen de acuerdo a esto que les estoy observando ¿sale? pero para que todos pongan atención a esto y pues vamos a ver si nada más el título la calidad pues no sé como que le falta la calidad ¿qué? la calidad es buena la calidad hizo la calidad no sé o sea le falta algo ¿sí? porque así nada más la calidad si le pusieras quality systems ya sabría que me ibas a hablar de sistemas de calidad de quality systems pues le sale sobrando el da ¿verdad? pero quality nada más como que le hace falta algo más entonces el título le hace falta este ok 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 si ya entraste en escena a mí se me hace que este enunciado no está tan general siento que deberías de haber entrado con otro enunciado más general ¿sí? aún así voy a seguir son un enunciado dos enunciados tres enunciados cuatro enunciados bueno vuelvo a insistir tendría que leerlos todavía voy a releerlos otra vez para saber de qué están hablando y si con esos cuatro enunciados es suficiente pero creo de verdad que que se pueden hacer yo calculo que así como que una introducción para que tenga especialmente de lo que estamos escribiendo para que tenga así como conexión y derivación lógica de mayor a menor entre más general a más específico en los enunciados pues yo creo que deberíamos describir por lo menos seis enunciados muchachos siete seis, siete enunciados menos de esos se me hace muy poco ¿sí? y tengan cuidado preferiría que fueran enunciados simples para que fuera más claro lo que están poniendo porque a veces los hacen demasiado demasiado este eh complejos o muy compuestos o muy complejos ¿verdad? muy elaborados diría yo o están muy largos dice esto es necesario para todos los productos todos dice y bien y en buenas condiciones para el uso con con nosotros clientes nosotros clientes el mundo 100% de calidad híjole esto no está nada específico nada específico está demasiado incluye mucha información debe de hacer ¿de qué me vas a hablar? todavía no me dices aquí aquí si yo dijera yo esperaría que me dijeras que vas a hablar de todos los productos ¿cuáles productos? no lo sé porque tú no me dices cuáles todos todos los que se producen para comer todos los que se producen de blancos todos los que los eléctricos no sé dice todos sí buenas condiciones para nosotros vender con nuestros clientes creo que lo que quisiste decir nuestros clientes lo dice con nosotros clientes el mundo y bueno y después ofreciendo 100% calidad y aquí cuando hablo de 100% calidad en todos los productos híjole no sé de qué estás hablando está muy muy general todavía necesito ser bien específica ¿sí? ¿de qué me vas a hablar de la calidad que tú me estás hablando acá delante? no hay todavía un enunciado tesis todavía no me dices creo yo que está muy general y y a lo mejor podría ser pero está demasiado largo también entonces parte de tu problema es que estás haciendo demasiado largos los enunciados ¿ok? ok ahora fíjense es bueno que estoy detectando aquí esto de quality de quality cuando hablas de la calidad en general es una palabra general no es un nombre propio no lleva mayúscula y es donde la que me estoy encontrando todavía en sus textos aquí en la palabra área con otra mayúscula sí después de un punto si va una mayúscula pero después de una de una coma no hay antes como menos con palabras es que ahí ahorita ocupé es que ocupé word y también me la yo la quería editar y la cambiaba y la cambiaba pero me la volví a hacer mayúscula bueno cuando la pegues aquí quítale la mayúscula madre ¿eh? arregla esos detalles porque yo te los voy a observar ahora precisamente estos detalles son y vuelvo a insistir sigo entrando en sus en sus trabajos no tienen por qué aumentar mayúscula donde no hay mayúscula saber cuándo ponerle mayúsculas poner mayúsculas nada más para ahorrarme tiempo cuando son los pronombres personales que están como sujeto siempre que digan hay siempre que digan yo siempre siempre va a ir con mayúscula ¿sí? cuando sean los días de la semana cuando sean este los meses del año cuando sean nombres propios de ciudades de ríos de mares de lagos de empresas ¿sí? como hizo hizo una empresa ¿sí? a veces son empresas entonces por eso se escribe con mayúsculas y por ejemplo Kanban se escribe con mayúsculas propio de una metodología ¿sí? por eso se pone con mayúsculas este la palabra Dios va con mayúsculas ¿qué más? ¿qué más? déjenme acordarme creo que ya son todos ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más?